Acción Nacional se dice listo para el proceso de separación de militantes de sus cargos para que no se debilite la estructura partidista por aspiraciones electorales, ante la proximidad del proceso 2015. El primero en separarse de su cargo ha sido Carlos Quintana Martínez, quien dejó el lunes la secretaria del Comité Directivo Estatal del partido para buscar contender por una diputación local por el Albiazul. El dirigente estatal panista Miguel Ángel Chávez anunció que se mantendrá en el cargo hasta el 22 de septiembre del 2015, en que cumplirá los tres años que dura su periodo. No se separará para buscar aspiración electoral y, por el contrario, centrará sus esfuerzos en consolidar al partido y buscar ganar la gubernatura michoacana desde la dirigencia partidista. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.